Interminable la crueldad de mucha gente con respecto a los animales. Este nuevo caso señala que un hombre habría asesinado a un perro con una asada. Un violento ataque de un hombre totalmente descontrolado fue denunciado por vecinos del barrio Florida de Cambretá, quienes vieron como este sujeto golpeaba brutalmente a un perro utilizando una asada. En un video se ve al agresor tomar al perro y llevarlo casi sin signos de vida hasta el interior de su vivienda. Según el relato de los testigos, el sujeto posee antecedentes por maltrato animal, ya que en una ocasión habría golpeado a otro can dejándolo inconsciente. La Policía Nacional tomó cartas en el asunto y el informe fue derivado hasta la Fiscalía. Justicia para estos animales inocentes es lo que piden los vecinos. Yo salgo acá y veo que el perro estaba llorando, pero de desesperación, ¿verdad? Y veo yo así que le subía y bajaba como un palo a través de su muralla. Salgo, ¿verdad? Me importó un miro así y he visto el perro, la pared era un charco de sangre. Y ese perrito atado de una cadena, ¿verdad? Sujetado a un metal que actuaba como estaca, vamos a decir. Y totalmente ya desvanecido. Entonces él trató de sacar, ¿verdad? Y yo lo que quería de sacar al perrito, la primera reacción es sacar al perrito y llevar a un veterinario, ¿verdad? Y retándole. Mauro, pero sos un asesino, un asesino, le decía yo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!